Ehhh, movida, movida Oye chavales, eh, aquí están pidiendo orcos para el señor de los anillos Joder mio, eh, os podéis ir a apuntar chavalitos ¿Qué pasa? ¿Me te han llamatillao o que? Anda, anda, anda ¿Sabes lo que va a pasar? Que os podéis ir a comer un pene Quita, quita, quita No vengas, no vengas, el rencor Esto es por abajo? Sí, sí, sí Madre mio, madre mio, tú, mira Mira tu lucha que me hace, tío Ole, una polla ahí, mira Stun, Stun, Stun Stun de lo que he hecho Me cago en la, mira Que voy girando Por arriba o por abajo El tortugino Esto es por abajo, y después por arriba, y después por abajo Por abajo, y por arriba Que me cuelo Iván, déjate de mi No me pilles rebufo Quita Pero que haces, tío Pero que has sido tú, tío En serio Mira cómo me ha dejado el coche Me ha dejado el coche abollado Y esto es en níbalo, tío Iiiiii, bulls Tú me lo adelanta tu, espero Ah, una polla Esto, no me lo hago Esto, no me lo hago Esto no me lo hago, esto Ah, espérate No me lo creo No, noo No puede ser, tío Guau, 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 que guapo está esto ¿Qué es esto? No, ¿qué dices? Tío, me he chocado al final Qué movida, qué movida Que va a dejar mi break Star, abandonados carreras Oye, las pones fáciles, las carreras forever, es increíble Mira, mira qué guapo tú La guarra, la guarra Ha hecho la guarra Ha hecho la guarra Ha hecho la guarra Ha hecho la guarra Pero así, madre mía Expulsarlo Vamos a echar Cabrón, que ha pasado Increíble Me voy a poner en primera persona, yo creo que es la clave Primera persona, me lo paso Me lo ha pasado Primera persona Te estás dejando en ridículo Bueno, Gerny, te espero en la meta Ah, pero que ya se acaba o qué Casi, casi Vale, vale, vale No veo nada Una vuelta o dos No hay vines Pero otro Gira como una langosta Me comentan por pinganillo Que en primera persona se puede hacer fácil Gira como una langosta y apañao Son dos vueltas Bueno Alucina de pinillos Alucina de pelotazos, tú Y salto para allá A Giro Giro, Giro Giro, Giro Y como me flota el coche con una palmera Corazón 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 de melón Dime tío Creo que sí Que me caigo por el agujero Cáete, cáete El agujero Forever que me he marcado la guarra Madre mía Otro, otro guarroso Otro guarroso Tú, chavales, sois muy guarros Yo sí que no he hecho la guarra Sale solo, sin querer sale Vale, vale, ¿qué he hecho? ¿He llegado? Vámonos Yo estoy llegando a ese punto ya también Nos vamos a pillar todos aquí Porque nos vamos a enganchar Sí, sí, sí En el looping Esto es un contenedor basurín Pero así Mira ¿Qué pasa tío? Tiene un pecerado ¡No! Una y otra vez Mira, mira, la segunda La segunda Es que va a llegar o el bulo o el Iván Y se lo van a hacer a la primera A la primera os lo vais a hacer Yo lo hago toda la primera La guarra mola más No, 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 no No hagáis guarras, no me toquéis los cojoncillos Ahí, ahí, no me hagáis la 13 Yo lo he hecho sin guarra y sin nada Igual que yo Hay mucha guarra por aquí Eso es verdad La guarra sale sin querer Me voy a colar, me voy a colar por el agujero Mira, 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 mira No, que no hagas la guarra que lo estoy viendo tío Míralo que guarroso tío Vale, vale, que llega el bul chavale Ahí se lo apaga, que no se lo pasa el bul Vamos 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 Lo ha conseguido Que asco Y a este lo atropello De bonus clip, toma Y robando ideas encima, madre mía Vale, ya estoy llegando ya también Bueno señores Un placer, gracias por haber estado Ahora sí que no lo consigo yo Joder, ahora sí que no lo consigo yo ¿Cómo te copias tío? Gracias por participar Un saludo Ojo Ojo La guarra tú que hace Mira, 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 mira la cerda Joder, que no lo consigo yo A esta también la atropello Me voy a poner la primera persona aquí In the flight En serio tío No, no me ves Y entro de culo No me jodas tío 1-1 Me tiro la farola Mira tú, lo ha aparcado Hero, Hero Hero ¿Puedes bajar del coche? Olé Se puede bajar del coche Cucurrucucú Cucurrucucú La sexta noticia La sexta noticia